Veo que crecieron harto las preguntas. Crecieron harto las preguntas mientras estabas tú presentando, así que lo que te propongo, Seba, es que, como yo he podido mirar algunas mientras tú estabas presentando, yo voy contestando algunas, y así eso te da tiempo para ir viendo las tuyas. Quiero agradecer, tenemos mucha gente conectada todavía, 250 personas, sabemos que es más tarde ya que otros días, así que les agradecemos que sigan conectados y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Aquí parto con, bueno, quería también agradecer a los comentarios de felicitación y positivo, la verdad es que hay hartas personas que nos dan las gracias, que la charla es de gran ayuda para establecer los criterios de los proyectos, muy buena representación, alguien nos pone un 10 de 10 en la encuesta de satisfacción antes de hacerla, así que la verdad es que les damos muchas gracias porque todo este es harto esfuerzo, preparar estas charlas ha sido harto esfuerzo semana a semana, pero lo hacemos en la medida en que vemos que tiene un valor para la industria, así que gracias por sus comentarios porque nos ayudan a saber que tiene valor y es un aporte que lo sigamos haciendo. Encontré aquí, bueno, tú ya respondiste lo del modelo federado, quería, hay un par de preguntas respecto de si en las licitaciones, Sergio Moreno por ejemplo, pero hay otras personas más que preguntan lo mismo, ¿pueden en una licitación exigir una plataforma específica del modelado? Otra persona también preguntaba si el PEP estaba asociado a una marca u otra en particular. La respuesta a eso es no, efectivamente la idea del estándar es que las licitaciones que se realicen no se enfoquen en un software en particular, sino que se enfoquen en la información que se necesita y que esa información se pueda entregar en el formato o en el software, que provenga del software, que sea de elección de la empresa que lo desarrolla, pero que siempre se asegure que además entrega la información en formatos interoperables, o sea que va a estar en un formato IFT u otro para que el solicitante después pueda acceder a esa información independiente de que tenga o no el software original en el que se hizo, o de que ese software siquiera exista en el futuro. Entonces, eso es lo primero, ni el PEP ni la solicitud de información deberán estar asociados a una marca en particular, sino que a la información que está contenida en esos modelos. Luego había otra pregunta, había alguien que nos preguntaba si podíamos decir exactamente cuál es el error que hay en la tabla de la guía de consulta rápida. Así que la busqué aquí para decírselo. En la tabla 5 del estándar, está la tabla que muestra el cruce, justo la que yo no me sabía el número cuando estaba presentando, es la tabla que cruza los modelos con los estados de avance. Y en el estándar se indica, para el diseño conceptual, se indica que se puede requerir el modelo de MEP, si no me equivoco. Ahora enteran dudas cuál es este. Un segundo, tabla 5. Sí, el modelo de MEP. Sin embargo, cuando hicimos la guía de consulta rápida, la guía chiquitita, se nos olvidó ese puntito. Entonces, efectivamente, en el cruce entre diseño conceptual y el quinto modelo, que es MEP, no faltó ese puntito. Así que si ustedes tienen esa guía, háganle el puntito con un plumón. Nosotros, en verdad, tenemos que corregir ese PDF que está arriba para que no siga saliendo con ese error. Sí. Yo voy a partir de abajo hacia arriba en las preguntas. Romina Guzmán pregunta, ¿la matriz de información es cuando ya se filtran los tipos de información y ya se filtran las fichas de entidades? La matriz de información es un documento que está arriba en nuestra página web, que es una planilla Excel, que tiene todos los parámetros mínimos que se requieren dentro de las instituciones públicas, que fue creado para eso. Incorpora los parámetros de COVID y los parámetros del manual de entrega de información, que son los 97 parámetros. Y son 303 parámetros en total. Por lo tanto, hay una serie de otros parámetros que no son mínimos y que cada institución podría requerir dependiendo de la tipología. Esa es la diferencia. En este caso, la matriz de información es un documento que tiene que descargar el proveedor. En este caso, la administra preferentemente el gestor BIM, quien hace el rol de gestión en BIM. Y él va a administrar y determinar, hacer todos estos filtros que vimos, para pasárselo a cada una de las empresas que corresponde a la información que tiene que ir entregando. Por lo tanto, es un documento que se debiese utilizar bastante en el desarrollo del proyecto y ahí es donde, en esa matriz, donde se van a desarrollar los filtros. Súper. Después aquí, Grigoy Bertet, espero haberlo dicho bien, pregunta, ¿los NDI se aplican a todas las familias una por una o a los tipos o categorías, si es que se trabaja en Revit? Claro, en el estándar nosotros hablamos de entidades, porque familia es una palabra más específica de Revit, y la idea del NDI es que venga solicitado en ciertos tipos de entidades, o de familias, si lo llamamos a Revit. La idea no es que efectivamente después se haga una definición de, por ejemplo, si esta puerta lleva cierta información y este otro tipo o familia de puertas no. Lo que se pretende estandarizar es decir, ok, en las puertas se necesita cierto nivel de información porque lo vamos a usar para estos usos, por lo tanto, en todas las puertas debiera venir este tipo de información, no en unas sí y otras no. Entonces, en resumen, en respuesta, los NDI se aplican a todas las entidades de cierto tipo según lo que se vaya pidiendo en un modelo. Exactamente. Aquí hay una persona que pregunta sobre los sistemas de clasificación. Habían dos preguntas sobre los sistemas de clasificación y quiero buscar la anterior. Dice, ¿los sistemas de clasificación es la organización del trabajo? Pregunta Romina Guzmán. Y luego, pregunta más abajo, perdón, porque estamos viendo aquí justamente en vivo y en directo las preguntas. Acá, Diego Alejandro Vargas pregunta, ¿qué beneficios trae usar los sistemas de clasificación? ¿Estas solo servirían si se trabaja con empresas externas a la proveedora? El sistema de clasificación lo que permite es estandarizar los distintos, de cómo se van a nombrar los elementos dentro de un itemizado, dependiendo del sistema de clasificación que se utilice. Es una estandarización de cómo se nombran los elementos para poder buscarlos. En este caso, si utilizamos, por ejemplo, Uniformat, que es un sistema de clasificación, o Omniclass, que es otro sistema de clasificación, dependiendo de para qué se utilizan, Uniformat lo hace de una manera jerárquica, en este caso como si fuese un árbol de jerarquía de un proyecto. Hay una estructura que tiene fundaciones, tiene pilares, tiene vigas, y a la fundación le pone un nombre, la asigna dice, la fundación se llama, toda la sección de fundaciones se va a llamar A001-Fundaciones. Y así cada uno de ellos. Los muros se van a llamar X, XXXNúmeros, muros. Y ese nombre queda estandarizado. No es que la gente inventa un número o un código para cada especificación técnica, o para llamar los elementos. Eso es muy importante, porque cada vez que queremos trabajar, o sabemos, ¿no es cierto?, que generalmente las especificaciones técnicas, los itemizados, son todos distintos, los nombres de los elementos están puntuados distintos, las especificaciones técnicas se escriben de manera distinta, y los sistemas de clasificación ayudan y permiten esto. Esto va más allá de BIM, viene antes del tema de BIM. Así que es súper importante poder mantenerlo e incorporarlo. Así que los invito a que lean e investiguen sobre los sistemas de clasificación. No es tan complejo, hay sistemas de clasificación que son un poco más complicados, que apuntan a las fases, no solamente a las jerarquías, pero los invitamos a que primero partan viendo Uniformat, Uniformat, que es el más simple, y se vayan involucrando en esta línea. Súper. Después hay dos preguntas respecto de qué significa que el PED definitivo evolucione. Eduardo Maluenda, que es un fiel seguidor, lo hemos tenido en varias charlas, así que gracias por estar de nuevo aquí. Pregunta, ¿el PED definitivo al ser dinámico en las diferentes fases del proyecto no se crea una ventana para la modificación del proyecto aumentando costos y tiempos diferentes de lo programado? Y también, Dante Abarca preguntaba algo similar, ¿es posible explicar un poco más en detalle el PED definitivo que puede evolucionar? Lo consulto porque puede cambiar las reglas de un contrato, por eso me gustaría saber en qué cambia. Que cambie ese documento no significa que unilateralmente una de las partes va a estar cambiando las condiciones de un proyecto, sino que es al revés. A lo largo del proyecto van a haber cambios, que no siempre se trata de que cambie el proyecto algo que vaya a cambiar costos o plazos, sino que simplemente puede que se defina, voy a dar un ejemplo a cualquiera, que se va a usar otra plataforma de Common Data Environment porque se definió que era mejor para la comunicación, otra distinta que la que se definió al principio. Pero obviamente no es que esto se cambie en el plan de ejecución y eso define al resto, sino que al revés. lo que se busca con decir que el PEP es un documento que evoluciona es que van a haber ciertas cosas que se van a poder ir acordando en el camino respecto de cambios de cómo se entrega la información o quizás se define que no vamos a trabajar en centímetros, que vamos a trabajar en metros, estoy diciendo ejemplos cualquiera, digamos. Y lo importante es que eso quede plasmado en el documento del PEP, cosa que todos los involucrados tengan acceso a esa definición, o sea que llega un actor a una empresa que se une al final y va al PEP y el PEP dice que vamos a trabajar en centímetros pero el resto está en metros o que el 00 está en un punto pero después se cambia a otro. Entonces, efectivamente, la idea no es que dejar este espacio que el PEP evoluciona abra el espacio para cambios y modificaciones de contrato, sino que al revés, esas cosas que se vayan acordando en conjunto en la medida que sean necesarias y específicamente las del PEP no tienen que ver con el programa del proyecto sino más bien cómo se organiza la información que después esos acuerdos vayan quedando plasmados en un documento actualizado al cual todos los actores tienen acceso. Exactamente. Voy a aprovechar Carolina de hacerte una pregunta. Dado que aproveché de revisar más abajo las preguntas que están apareciendo que tiene que ver con aquí un segundo aquí si se busca esta pregunta la hace Sergio Moreno dice si se busca una estandarización según las ISOs internacionales ¿por qué razón se cambia la terminología? Por ejemplo PEP de BEP LOD de NDI EIR etc. ¿Cuál es la razón? Muy buena la pregunta Sergio gracias por hacerla porque es una explicación que es importante dar ¿Eso fue una decisión consciente que se tomó en conjunto con la mesa de validación del estándar? Hay que aclarar que el estándar lo lideró Plan BIM pero el estándar se construyó con una mesa en la cual participaron 33 organizaciones hubo muchísimas 50 y tantas personas después hubo una consulta pública entonces una de las cosas que se definió en ese desarrollo es que era importante traducir ciertos conceptos sin alterarlo pero para que las personas a las personas tomaran conciencia de lo que estaban diciendo por ejemplo el Plan de Ejecución BIM que pasa de PEP a BEP o sea perdón de BEP que es en inglés a BEP que es en español o los LOAD nos dimos cuenta que el LOAD se usaba como libremente para definir distintas cosas porque el LOAD en algunos protocolos en verdad es level of development y en otros es level of detail pero acá se usaba LOAD y muchas veces se usaba solamente para referirse a aspectos geométricos de la información entonces se definió que esos conceptos eran importantes que estuvieran en español para que las personas tanto del lado solicitante como del proveedor tuvieran plena conciencia de a qué se estaba refiriendo entonces fue un acto consciente que no nos deja fuera o sea porque bueno nuestro estándar está en español y las normas ISO están en inglés pero también tienen bajadas en locales y las ISO por ejemplo la 19-650 hoy día es norma chilena en español publicada por el INN entonces efectivamente la idea era eso que no solo usáramos como un concepto que no sabemos lo que es pero es como una sigla que no sabemos lo que es sino que lo pudiéramos usar para nombrar un concepto que está en español y por lo tanto las personas entienden lo que hay detrás de la sigla perfecto perfecto aquí dice Mauricio Ortiz pregunta la pregunta de Mauricio dice ¿tiene planificado incorporar al estándar elementos para evaluar los planes de ejecución BIM de oferta y dos ¿se podría incorporar al estándar un registro de proveedores BIM? la verdad es que hoy día el estándar no es un instrumento que que busque en este caso poder generar registros de proveedores eso la idea es poder que en este caso BIMforum que es la entidad privada que está trabajando fuertemente con la industria con el sector privado para poder incorporar BIM dentro de las empresas privadas que ellos generen este registro la verdad es que por el lado nuestro nunca ha sido planteado desde esa manera y la manera en cómo evaluar cada plan de ejecución BIM de oferta o incluso el definitivo se está trabajando con cada una de las instituciones públicas en este caso por nuestro lado cada una de las instituciones le ha designado distinto valor a cómo lo va a evaluar si es que primero va a ser algo obligatorio primero segundo si es obligatorio qué puntaje tiene si es que una empresa no entrega un plan de ejecución BIM no se gana la licitación eso lo está declarando y lo está viendo cada institución pública dependiendo del nivel de madurez que tenga también sus proveedores y para eso por ejemplo con MIMBU hemos estado trabajando durante ya varios años en hacer un levantamiento de sus proveedores entender cuáles son las inmobiliarias cuántas de ellas ya trabajan con BIM qué nivel de BIM tienen y la incorporación de esos requerimientos se están haciendo también ajustados en algún momento en la mesa del estándar justamente lo que comentaba Carolina entre las instituciones públicas se estaban poniendo de acuerdo para poder generar una mesa multi en este caso multiministerial podría decirse interministerial es la palabra más adecuada donde ellos pudieran desarrollar una manera una tabla para poder evaluar el plan de ejecución BIM pero en este caso por nuestro lado hoy día está el material disponible el material es completamente retabulable y se le puede hacer una rúbrica sin ningún problema pero eso depende netamente de cada institución pública hoy día y así es como está planteado Super Sebastián hay varias preguntas pero voy a abrir una pregunta acerca de certificación si el plan BIM va a dar algún certificado a las personas que manejan el estándar Sí, bueno ahí eso es parte crucial también de lo que hemos estado revisando nosotros hemos visto que hoy día por el nivel de madurez que tiene la industria y un poco el levantamiento de brechas también que se realizó en un inicio por el lado por nuestra parte como plan BIM en el 2016 y el 2017 se estableció que no se iban a colocar más trabas dentro del punto dentro en este caso como las certificaciones creemos que hoy día el documento del estándar es un documento gratuito que es público se puede descargar sin ningún costo dentro de nuestra página web por lo tanto el otorgar hoy día un tipo de certificación sobre el uso del estándar iría un poco en contra de esta masificación obviamente nunca se ha cerrado la posibilidad de generar algún tipo de estos elementos pero es importante entenderlo que hoy día no se ha establecido esa relación el entendido también de que lo que nos interesa es masificar el uso del estándar el estándar además en ningún momento ha aparecido ni se ha planteado generar instituciones que puedan ser certificadoras de este documento y también también había por ahí algunas preguntas sobre si es que iba a haber algún tipo de certificado no del estándar pero si de la participación de las sesiones de las charlas eso tampoco se ha planteado la verdad es que esto también las charlas son completamente abiertas y además quedan grabadas en YouTube y quedan disponibles en nuestro canal por lo tanto sería muy difícil poder entregarles un certificado después a todas las personas que lo van viendo por el canal así que nos alegra mucho que la gente quiera tener certificado de este tipo de presentaciones pero la verdad es que hoy día no ha sido planteado eso después de algunas preguntas Paula Cid por ejemplo pregunta hola los ejemplos de términos de referencia que había mostrado el MOOC ¿fueron revisados con ustedes previo a la publicación de las bases? es decir ¿existió acompañamiento en la formulación de las bases principalmente las primeras bases en que se incluyó la solicitud de BIM y conecto esa pregunta con otra que nos llegó de se me perdió de Orlando Murillo de Costa Rica que nos pregunta en un proyecto que le está llevando de una planta hidroeléctrica ¿cómo definir cuáles usos BIM utilizar para un caso así? entonces conecto las dos preguntas porque en el fondo la respuesta a ella es que efectivamente con el MOOC y con las otras instituciones de las cuales hemos mostrado ejemplos por ejemplo MIMBU lo que se ha hecho es aplicar lo que está en el estándar a través de un trabajo de acompañamiento entre Plan BIM y esas instituciones Plan BIM tiene el conocimiento de la aplicación del estándar pero son las instituciones los equipos que desarrollan proyectos los que tienen el conocimiento de los proyectos que es clave para definir para qué vamos a usar BIM si nosotros solo tratamos de aplicar los conocimientos como conceptuales de BIM pero no sabemos realmente cuáles son los problemas específicos que puede tener un cierto tipo de proyecto o cómo se han desarrollado antes esos proyectos en el pasado difícilmente vamos a poder indicar los usos más apropiados podemos hacer una indicación una recomendación teórica que podría estar cercana pero lo importante es que hay un know-how del equipo del MOP del MIMBU de la institución que sea o de la empresa también pues el mismo diario que es clave para después decir ok en estos puntos es importante usar BIM porque nos va a ayudar en lo que tenemos que hacer entonces la respuesta a la Paula es que sí efectivamente todas las solicitudes de información que se han construido con las instituciones públicas se han trabajado con ellas las que hemos construido nosotros y por otro lado hablando de Costa Rica la recomendación es esa primero hay que entender con los equipos que hacen ese tipo de proyectos que lo han hecho en el pasado donde están los posibles espacios para que el BIM genere mejoras y en base a eso se pueden definir los usos está en silencio ahí sí aquí hay unas preguntas de Dani Lobos que hace dos preguntas que quiero unirlas para poder responderlas primero ¿cuánta gente está capacitada en este momento para aplicar el estándar BIM en Chile y si es que hay casos documentados y publicados que se puedan leer donde se haya aplicado este estándar con respecto a cuánta gente está capacitada la verdad es que va a depender no es un número que nosotros tengamos registro en ese sentido lo que sabemos hoy día es que el documento ha tenido más de 12.000 descargas desde nuestra página web en todas sus versiones en inglés en español y en portugués pero lo que sí estamos trabajando es que en julio se va a hacer el lanzamiento del e-learning tal como comentaba Carolina y el e-learning en cierta manera gran parte de la información que se está declarando en ese e-learning que va a ser gratuito está la información del estándar está en gran parte de los conceptos y eso sí va a tener una certificación de que se hizo el curso de ese e-learning es parte del material que está puesto ahí con respecto a los casos documentados y publicados justamente este año y como muchos de ustedes ya saben se han incorporado personas nuevas al equipo que la idea es poder empezar a hacer ese levantamiento con respecto al levantamiento de casos ese levantamiento de casos apunta a casos de la industria en este caso casos privados de empresas privadas que estén utilizando el estándar y de casos también de los proyectos públicos que están apareciendo como pilotaje en este caso esperamos tener contar con proyectos del Ministerio de Obras Públicas del Ministerio de Vivienda del Poder Judicial de la FACH y otras instituciones más con las cuales estamos trabajando así que aún no contamos con casos documentados sabemos de proyectos que están utilizando el estándar pero no está documentado ni publicado así que esperamos empezar a desarrollar ese material para publicarlo prontamente yo creo que siendo las casi las 7 igual tenemos 200 personas todavía conectadas pero sabemos que ya deberíamos dejarlos ir así que les agradecemos sabemos que hay de nuevo hay por lo menos unas 30 preguntas que no hemos contestado son temas que igual vamos a ir incorporando en las próximas charlas en los que decía el seminario y quería aprovechar de pasar a dos avisos o tres uno quería repetir el agradecimiento a todos los asistentes especialmente a los que se quedan hasta el final y a algunos que han estado en todas las charlas así que muchas gracias de verdad nos ayudan mucho a seguir en esto quería recordarles lo que dije al principio que vamos a estar anunciando pronto un webinar igual va a ser en este formato pero más largo que vamos a hacer a fines de julio a propósito de lo que mencionaba Sebastián recién el lanzamiento de la plataforma de e-learning vamos a lanzar una plataforma de e-learning que tiene muchos de los contenidos que hemos visto en la charla y algunos otros va a ser completamente gratuito obviamente van a una cantidad de cupos disponibles mensualmente así que la idea es que en ese en ese ¿cómo se llama? en ese seminario vamos a hacer el lanzamiento oficial y vamos a estar explicando cómo inscribirse etcétera y quería también aprovechar de ¿se me fue el tercer anuncio? ah perdón sí quería también aprovechar de pasar el anuncio de que estamos buscando a una persona dentro del equipo pero específicamente para que apoye la incorporación de BIM en NIMBU que estamos haciendo la postulación está abierta hasta el próximo lunes y pueden acceder al formulario si no me equivoco Seba en la página web nuestra también está en el banner la postulación ¿cierto? exactamente está en nuestro banner en la página web perfecto así que ahí todos los interesados pueden postular ahí están los requisitos de qué se trata el trabajo un trabajo parcial de tiempo parcial etcétera de que los invitamos a todos a entrar ahí a verla o también a difundirla en sus redes porque sabemos que todos los que están los que están aquí son son fan del BIM y todos los que estamos en el BIM tenemos muchos amigos de BIM así que si a ustedes no les interesa tener otro trabajo les pedimos que por favor nos ayuden a hacer discusión porque efectivamente estamos buscando alguien que nos apoye en esa área y con eso creo que hice todos los anuncios así que síganos en las redes para estar atentos al lanzamiento al seminario de lanzamiento porque en el seminario de lanzamiento vamos a explicar cómo se abre la plataforma así que los que estén en ese seminario van a ser los que van a tener la primicia de cómo poder acceder a nuestra plataforma de e-learning así que bueno toda esta información queda en la página web en nuestro canal de YouTube las presentaciones en PDF los videos en YouTube desde mañana probablemente así que nada muchas gracias a todos que estén muy bien gracias a todos y solamente porque justamente cayó la última pregunta aquí que comentan que el personal de la búsqueda tiene que vivir en Chile sí tiene que vivir en Chile sí es una persona que va a trabajar remoto pero tiene que tener disponibilidad para ir a ciertas reuniones cuando todo vuelva a la normalidad en Santiago así que sí efectivamente está igual circuncrito a gente que pueda participar en reuniones en Santiago y por supuesto agradecerle a todos los comentarios de salud y de agradecimiento que hemos recibido por el chat la verdad es que en este momento tenemos 34 saludos de agradecimiento y tenemos 66 preguntas por lo tanto ahí las vamos a intentar ir respondiendo como comentaba Carolina es material que vamos a utilizar para ir profundizando más aún la información las preguntas nos han servido mucho para entender cuáles son las dudas y con eso hemos ido construyendo nuevo material para ir presentando así que si no hemos respondido hoy día sus preguntas no se preocupen porque estamos leyendo las preguntas y las estamos respondiendo por distintos medios ya sea por mail por mailing que hagamos por publicaciones por nuevos documentos así que estamos sacando nuevo material y estamos respondiendo todas las preguntas que tienen ustedes así que muchísimas gracias a todos y buenas noches ah perdón perdón estamos como que no cortamos nunca pero quería aprovechar de decir también que porque yo hablé de la guía y que si había gente que quería la guía y algunas personas pusieron las preguntas lo que les pedimos es que nos escriban a info arroba planbin.cl pidiéndonos la guía pero no hoy día no ahora porque ahora no se las podemos entregar porque las guías están en la oficina y nosotros no entonces cuando se acabe la contingencia extrema y ya uno más o menos pueda volver a trabajar a su oficina por lo menos nosotros que trabajamos en el centro ahí acuérdense de nosotros ahí escríbanos porque ahí vamos a poder coordinar para entregarles para que puedan ir a buscarla y entregarles esa guía y ya lamentablemente no tenemos acceso así que pero acuérdense espero que se acuerden de nosotros cuando se acabe la pandemia obviamente así que ahora sí que terminamos los avisos muchas gracias a todos buenas noches no vamos a ver vamos a ver Gracias.